¡Hola! Bienvenidos a Por la Ruta del Pisco. Las tres regiones naturales se unen en un solo grito, ¡Viva el Perú! La costa se hace presente en la cocina con un espectacular canilla de cordero al pisco. La sierra nos engalana con una invitada de lujo, Amanda Portales. Y de la selva, Subarman, exóticos preparados, cobran fuerza con nuestro pisco en refrescante coctel. ¡Acompáñenme a ver la ruta de esta semana!